Un camión de pasajeros dañó una estación de eco-bici después de chocar contra un auto en la calle Concepción Beistegui, Colonia del Valle, en la Ciudad de México, CDMX. El camión de transporte público no llevaba pasajeros, solo resultó con algunos golpes el conductor del auto, quien fue atendido por paramédicos que acudieron al lugar. El camión de pasajeros primero se impactó contra el auto en Concepción Beistegui, esquina con Gabriel Mancera, después continuó su trayectoria contra una estación de eco-bici, después terminó contra un árbol. El incidente provocó una movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX, al menos cuatro bicicletas resultaron dañadas por el accidente. El tránsito por la zona se complicó debido a las labores para retirar los vehículos dañados. Se recomendó evitar circular por la Gabriel Mancera, con dirección a Obrero Mundial o al viaducto, y utilizar las avenidas División del Norte e Insurgentes. Testimonios relataron que los dos vehículos intentaron ganarse el paso por no respetar el semáforo. Camión de transporte público choca contra auto en Concepción Beistegui, Colonia del Valle, un chofer resulta con lesiones leves. Twitter arroba croseco25. Camión de transporte público choca contra auto en Concepción Beistegui, Colonia del Valle, un chofer resulta con lesiones leves. Twitter arroba croseco25. Te puede interesar, fuerte choque deja dos muertos en Insurgentes Norte, CDMX. Otro incidente vehicular se registró este jueves en Eje 1 Norte y Oriente 140, Colonia Moctezuma, Ciudad de México. Durante la mañana del jueves, una pipa cargada con lodo se partió y derramó su contenido sobre la avenida. Bomberos acudieron a la zona para limpiar el asfalto. El contenedor se dañó debido al peso del lodo. El incidente provocó el cierre de la vialidad. El 26 de mayo se reportó un choque múltiple en Indios Verdes, al norte de la Ciudad de México. Un camión sin frenos se impactó con 10 autos. No se reportaron lesionados con información de Foro TVBLRT. Puede interesar, reabren circulación en la México Cuernavaca tras choque de pipa. Lee también, auto daña ambulancia en choque y escapa en la Colonia Guerrero. Arma tu ruta con Weiss.